Bueno, nos encontramos con Paula Andrea Olivares, que es la encargada del área de logística en la empresa San Antonio Internacional, que es una empresa dedicada para la extracción de petróleo en Bogotá y varias partes de Colombia. Entonces, Paula, nos va a comentar qué es logística. Bueno, la logística de la compañía nace de los requerimientos internos de cada línea, la cual es informada a través de SAP. Al recibir la comunicación de cada línea, se establecen rutas, requerimientos y especificaciones técnicas para el transporte de materiales e insumos. Después, el supervisor de transporte de la compañía es el encargado de programar la consolidación de la carga con destinos a las diferentes bases o pozos, dependiendo las necesidades de la operación y especificaciones de la carga con el fin de cumplir los requerimientos y particularidades de cada cliente interno o externo. Al realizar la sumatoria de los consumos para cada línea anualmente y el consumo promedio mes, se establecen acuerdos de embalaje, costo y tiempos de entrega, conservando siempre los estándares de calidad y logrando acuerdos comerciales para mejorar el crédito y costo por artículo. Los proveedores se califican de acuerdo a la inspección que realiza el Departamento de Compras y Logística con el debido acompañamiento de QHSE. Bueno, ahorita, ¿cuál es el papel que juega la logística y la supply chain en la construcción de la estrategia de San Antonio? Bueno, la ventaja competitiva en los mercados actuales está en brindar el apoyo que requiere la operación a un bajo costo y con materiales certificados que garanticen el buen desempeño de los trabajos realizados en los diversos frentes de trabajo. Ah, bueno, Pablo, entonces muchas gracias y pues autorizar la publicación de este video en un blog. Claro que sí. Bueno, muchas gracias.